¡Cara! ¡Cara! Tienes que salvar mi alma Antes del quinto día de mi muerte Jargacha me ha condenado Jargacha Samantha, esas cosas no existen Si no lo matan a ese Jargacha, ese Satanás, ella va a seguir penando Yo soy tía Camino a Lima hay un pueblo que se llama Patara Allí viven dos hombres Ellos les van a ayudar A la medianoche cobra poder Él es rechazado por todos Nadie lo quiere Ni siquiera en el mismo infierno Por eso lo único que hace es matar Hay algo ahí afuera ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! Ya viene ¡Suscríbete! ¡Jargacha! ¡Jargacha no existen! ¡Son relaciones sexuales entre hermanos! ¡Liño! ¡Es castigada por la iglesia! ¡Son Jargachas! Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mal